mapeo del frame buffer a la ventana fácil, la componente Z es 0, ¿por qué? porque el plano y la ventana están en el plano XY y la componente X y Y es por regla de 3 vean que utilizamos Y, que es la posición Y del pixel en el frame buffer utilizamos la componente, utilizamos J, que es la posición J dígase en columnas Y, J Y es columna J es fila, esta es la fila en el frame buffer aquí vamos a ver eso es X, Y Y, J, muy bien Y para las X, J para las Y Y X más menos X min, entre la resolución del frame buffer Más el X min de la ventana Álvaro, ves lo que estamos haciendo acá Sí, profe Estamos pasando esto del frame buffer este pixel que ocupamos pintar, lo estamos pasando a un componente de la ventana para ahí ya poder generar un rayo matemático y ver contra qué colisiona Es regla 3 Álvaro Sí, sí, sí Muy bien De manera análoga para J Tomamos la componente J el pixel que queremos identificar su color lo convertimos a coordenadas universales a partir de regla 3 tomando en cuenta el tamaño de la ventana y la resolución del frame buffer Entonces es regla de 3 Y con respecto a lo que veremos en esto veremos un pequeño ajuste que tenemos que hacer el ajuste del mapeo frame buffer a la ventana